Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, que otra vez con el ala tus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrendaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cargadas de rocillos, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de tu profundo sueño tal vez despertarán. Pero mudo y absorto y de rodillas como osadora Dios antes de su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas tu pupila y mi pupila azul, ¿qué es poesía? Y aún me lo preguntas, poesía eres tú. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su une petrefón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. De todo te olvidas, anoche dejaste aquí, sobre el piano que ya jamás tocas, un poco de tu alma, de muchacha enferma, un libro velado, de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe sonriendo, tu pena más honda, el dulce secreto que no diré.